Loco, WTF, ¿por qué hay gente sentada en el estrado, marico? No sé, mierda Mano, coño Oye, ¿nos podemos sentar nosotros en la grada? Pero es que estoy desnudo, loco, pero busca una camisa Eres el de gorra Ah, coño, se parece a ti, loco Dejate de mierda, ese man parece el pandillero, me Chivircas es en la grada, loco Yo también quiero salir en la grada Hay dos factores que se arrepenten Pueden hacer algo pixeleado Toda esta expresión dividida para lo que tengo aquí Me va a quedar solamente seis, dime Yo soy el man, bro ¿Mandé? Yo soy el man No, no, no te escucho bien, habla bien Y se sujeto, bro Se sujeto ¿Sujetaste de esta? La tuya A ver, a ver, espéreme un ratito Profe, que falta, respeto la verdad Se lo ha llevado, profe Sí, es lo de... Profe, llame de nuevo amigo, profe No, a ver, yo le quiero montar A ver, este pinto, tú te voy a encargar que lo saques Profe, es pinto, bro Es que lo saque Es que lo saque, lo saque, lo saque, lo saque Ese pinto anda pasando el link por link, estarán, profe A ver, mentira, profe Sí, profe, el man anda pasando el link ahí por Instagram, profe ¿Quién? El pinto, el pinto Ah, este loco, ah, este loco desgraciado Tú andas pasando el link El pinto, ¿qué pasa? Profe Let's continue tomorrow Blue Label de Johnny Walker Teacher Blue Label de Johnny Walker Se metió Blue Label Blue Label, se ha metido a la clase Blue Label de Johnny Walker ¿Quién es? Blue Label, pero fin no la conoce No, Blue Label Yo pido dejar de ser esquizombrélico ¿Y quién es Blue Label? No tengo No tengo idea No tengo idea ¿Quién es Blue Label? Le va a decir Un elixir Ya, se da cuenta que no se está siguiendo la... Siga señor Pa' tocarlo ¿Quién es Pa' tocarlo? Señor Pa' tocarlo ¿Quién es Edgar Ceballos? Es un elixir Siga, siga la lectura Como la publicidad es tan influyente Es necesario construir leyes Tienen a ser lo que yo... Eh... ¿Qué? ¿Está la señorita Lizarroel ahí? La demanda aumenta, dice La demanda y el consumo ¿Qué hacen ahí cuando la publicidad... Más ¿Y dónde está la contraposición? ¿Menos se vendan? Sí Más precios ¿Sí? Licenciada Mante Está medio raro el chat ¿Qué le pasó? ¿Por qué estáis mal? No sé No lo entiendo bien, pero... Está medio raro Dicen que hay otro nombre del Franco Que está escribiendo en el grupo Dígale que no escriba Entonces si le pueden ahí Vamos a ver Dicen es que no es el Franco El Franco tiene la cámara encendida Volta y el otro no Licenciada que lea Aquí está con la cámara apagada A ver, vamos a ver Está medio raro el chat De Michael Ponchera Ahora se cambió el nombre a Ashley Paca Ah, ya ¿Terminaron ya de hacer? ¿Para hacer el grupo? Esperan las palabras y llenaron Y Omara Puede verificar aquí A ver, Franklin Ponte a usted por favor a trabajar Bueno Ya hago y después le paso A ver Por favor, Franklin Señor Pacheco Señor Pacheco Mándale el servicio A ver, tu cámara quiero ver La tengo prendida ¿Estás conectada en el teléfono también? No A ver A ver Señor Víctor Ahí empezó Está con la cámara Chicos Los están con la cámara Para darles Voy a sacarse Y en la otra clase Igual Parra Aquí Un parro Lo sacaron Un parro Un parro No 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 ¿Cómo? Yo no soy Jessy Víctor Pras A la niña Monroy a ella le vale la El chat para escribir en vez de ponerse a hacer El pulpo que más ha dado problemas Hasta ahorita Profe, es que no es verdadero Víctor Jaramillo, es otro Se está haciendo pasar por él Está la foto ahí Sí, profe, hay dos Víctor Personas infiltradas Sí, hay dos Eh, sí No, esa carmelita sea ¿Por qué? No, no, no se fue Se han entrado porque yo no he escrito nada Están poniéndose mi nombre para escribir eso A ver, alguien compartió el link Eso es todo, ¿ya? Los chicos que están en mis cuidos aquí Son de la institución Profe, yo soy de aquí, que perlipieto ¿Qué? Es la transexual, mis ofecías No, 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 yo no soy transexual Yo soy pansexual Profe, ¿por qué me silencio, profe? ¿Qué pasa? Usted es homofóbico, ¿verdad? Es YouTube, creo, le hice Este es el aviso en YouTube ¿TikTok? Sí, bailamos Hola, compañerito ¿Cómo están? ¿Cómo están? Kimberly, Kimberly, hace lupa bombón Aló, 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 aló ¿Qué lo haga? ¿Qué lo haga? ¿Qué lo haga? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Lupa bombón, ahí va, ahí va Eh, eh Y otra cosa son las redes sociales Como las que ustedes me mencionaron Ayer Facebook, Whatsapp, Instagram, TikTok Xvideos Oigan, ¿quién contestó? Esa, esa no me la sé Mientas 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 Paz, madre Mientas Quizás después de que Cuando me voy a jugar Si veo un juego O fútbol Yo usualmente quiero jugar un juego Yo mismo Mientas Mientas Vamos a hacer La última actividad, chicos ¿Quién es Lucho? ¿Quién está aquí? A ver, déjeme ver ¿Quién es Lucho Portuano? ¿Por el ano de quién lucha, profe? ¿Por el ano de quién lucha, profe? Yo soy estudiante ¿Qué? No ¿Qué tal, gente? Espero que estén muy bien Nada, solo para avisarles Que tengo un segundo canal Donde voy a estar subiendo Contenido variado Así que si me quieren apoyar ahí, brother Los estaré esperando No se olviden suscribirse Activar la campanita Y hacer toda esa cosa Que dicen los youtubers, ¿verdad? Muchas gracias por el apoyo, señores También denle like a este video Para seguir trayendo más contenido De clases Así que sin nada más que añadir Los dejo con la última parte Del video, muchachos Adiós No, no es relleno Para llegar a los 10 minutos Jamás yo sería capaz De hacer Tremenda abominación Adiós Todavía tengo tiempo Gracias Minutos porque ahora me acordé que Era rápido Ah, no, no voy a parar ¿Qué pasa, my tío, my tío? Facilito, facilito Van comido Van con remolacha Estaba fácil o estaba difícil Más fácil que la mamá de Alex Muy bien Mateo Carranza no es de aquí ¿Qué hace aquí? Profe, sí, soy de aquí Sí, es Lisen ¿Y por qué? Hablando Papi, Lisen ¿Pero quién es Mateo Carranza? No, es de aquí Lisen Sí, soy de aquí, profe Sí, Lisen Está hablando Sí, es Lisen Sí, es Lisen Sí, es Lisen Sí, es Lisen No es Profe, sí soy Soy el hermano gemelo de Ángel Carranza Mire ¡Ay! Soy hijo único, vea ¡Ay, a mí! Soy hijo único Ángel sí, pero Mateo no No, pero Mateo es un hijo El hijo perdió a tu papá Ya, pues señor Pero el mujer entonces Porque mi papá se lo tiene Dos medias hermanas, tengo yo Te coló en la reunión Colado Déjale nomás, dice Saquen, Mediodito Que ya le vamos a sacar No, no me saque, profe No, le saque, Lisen Él es de YouTube ¿Qué hizo? Se va, Lisen, él es de YouTube Déjenos más, dice Déjenos ser famosos, ya Déjenos ser famosos Déjenos vivir la vida Déjenos ser famosos Su hermano ha sido famoso Ve a él No sé cómo yo va a decir Miren, miren qué guapo ha sido, miren Sí, ya estoy viendo que ha sido guapo A ver, muy bien Vamos a continuar Como les había mencionado Ya, ya, ¿qué hacemos? Ya creo que nos salimos de esta clase o no? Sí, me cayeron bien Ya dejemos de fatigar los pobrecitos Sí, sí, sí Vámonos, vámonos Nos fuimos Yo sentí todo lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla Dale mamía Por una tablona No te haga ¡Suscríbete al canal!